¡Turón, Ignacio Rajoy! ¡Feliz cinco años! Esta lanza sigue para presentar fortaleza espiritual y corporal de los antiguos curadores siguiendo las diferentes técnicas de cacería que utilizaban ellos. Los curadores utilizan goles de purponaje, lanza, arco y flecha, corona del pomponaje, las mujeres son flusas y patas convencionadas a base de pomponaje. Máquez, corona del pomponaje. Ya está con nosotros listo cada vez. ¡Campagos! Cuando usted lo ponga a esto, ya es un disco. ¡Pon a la luz y camarlo! Tienen que ganar, por favor. ¡A la luz y camarlo! ¡Fue! 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 ¡Fue ¡Bienvenida! 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 ¡Muévase! ¡Muévase, amigo! ¡Muévase, amigo! ¡Muévase, amigo! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Por favor, por favor, ciento dos. Noventa, noventa, noventa.